Para demostrar los conocimientos adquiridos, estudiantes del Colegio Hermano Miguel participaron en la expociencia organizada en honor a los 29 años de vida institucional que cumple este centro educativo. Los detalles a continuación. Reacciones químicas, juegos mentales, obras teatrales y más es lo que se pudo observar en la expociencia organizada por los 29 años de vida institucional del Colegio Hermano Miguel. Hemos programado una serie de actividades en esta semana. Hoy estamos viviendo la expociencia miguelina. Donde estudiantes y maestros tienen la oportunidad de mostrar a la comunidad machaleña los proyectos, los aprendizajes. Entonces vivimos una expociencia de corte científico con proyectos que enlazan las necesidades de la comunidad con los aprendizajes que reciben nuestros estudiantes aquí en la unidad educativa. El área de química presentó interesantes proyectos como los siguientes. Los chicos han trabajado en la elaboración de productos que utilizamos cosas a diario, por ejemplo la elaboración de velas, elaboración de jabón líquido, de gel antibacterial, elaboración de productos a base de alcohol y algunos compuestos orgánicos que es lo que están viendo ahora en la asignatura. ¿Cómo se extrae el oxígeno del agua oxigenada? Es lo que explicó Evelyn Jaramillo, de primer año de bachillerato. Para esto necesitamos una cantidad de peroxido de hidrógeno o agua oxigenada. En este caso vamos a utilizar de 50 volúmenes. Ponemos detergente o jabón líquido, colorante y a continuación vamos a utilizar un catalizador para que la descomposición del agua sea mucho más rápido. ¿Por qué se da esta reacción? El gas que sale es el oxígeno que se separó del agua oxigenada. La espuma se hace porque utilizamos el detergente y las partículas del oxígeno se envolvieron con el detergente. Mientras que en el stand de matemáticas los estudiantes mostraron varios juegos. En lo que consiste prácticamente en desarrollar una serie de juegos mentales. Disponemos de cinco tipos de juegos. En el primer juego nosotros tenemos prácticamente el juego de memoria de cartas. Tenemos prácticamente ahí que memorizar las cartas y luego responder las preguntas que nos realizan los estudiantes. Todas las áreas del conocimiento de esta institución expusieron los aprendizajes adquiridos durante este año. Desde los estudiantes más pequeños hasta los de bachillerato mostraron con entusiasmo cada uno de sus proyectos.